La provincia de Zamora, Chinchipe, está ubicada al sur oriente de la Amazonía ecuatoriana, donde se puede disfrutar de encantos naturales y de paseos inolvidables. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¡Qué gusto saludarles! Lo hacemos desde una de las cascadas más impresionantes de la provincia de Zamora, Chinchipe, la Cascada Velo de Novia. Esta provincia se ubica a 970 metros sobre el nivel del mar. Aquí iniciamos este pequeño recorrido para conocer sus lugares turísticos y su gastronomía. Quienes llegan a los nueve cantones de Zamora, Chinchipe, se pueden deleitar con su deliciosa gastronomía, flora, fauna, majestuosos ríos e imponentes cascadas, ideales para los deportes extremos. Una principal atracción son las hosterías, que ofrecen hospedaje y alimentación a los visitantes. Una de ellas, Playa Verde, ubicada a pocos metros del paso lateral del cantón Llanzaza. Aquí los huéspedes pueden disfrutar de un clima cálido, acogedores habitaciones y una singular piscina. Me hice acreedor a un crédito con la corporación financiera, que es de 300 mil dólares y estamos en eso para poder sacarlo adelante a esta hostería. Una verdadera tentación para los paladares es la tilapia, plato típico de la provincia, la misma que se ofrece en diferentes presentaciones. Vengan, conozcan nuestra provincia, todas sus bondades, su cultura, su gastronomía, sus paisajes. Otro de los atractivos naturales es el Parque Nacional Podocarpus. Este parque, declarado por la UNESCO como Reserva de Biósfera Mundial, es un destino ideal para el avistamiento de aves, caminatas, deportes extremos y camping. No podemos dejar de mencionar a la cuenca alta del río Nangaritza, a dos horas de la capital provincial. Los turistas pueden navegar, atravesando gigantescos encañonados, visitar el laberinto de las mil ilusiones, la cueva de los tallos, conocer las conchas y otros fósiles petrificados, y degustar de platos como el maito, preparado por las comunidades shuara. Y despedimos este reportaje desde la Cascada La Poderosa, al interior del Parque Nacional Podocarpus, con la promesa de en una próxima entrega, seguirles mostrando más de las bondades de esta provincia amazónica. Para El Ciudadano TV, con cámaras de Ángel David Espinosa y Víctor Arias, reportó Paul Ortiz, Zamora Chinchipe Habla.